El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! Aquí estamos para estrenar una semana más, para estrenar un tema más. Algunos estarán estrenando hasta hermanos. ¿Cuántos hermanos hoy conectados viendo Paso a Paso? ¿Cuántos ahí juntos disfrutando de nuestro tema? ¿Cuántos peleando por el control remoto? ¿Cuántos no dejando ver a la mamá el programa? ¿Cuántos ahí todos conectados y todos bienvenidos para seguir tejiendo hogares con nosotros aquí en Paso a Paso? Moni, ¿qué más? Hola, León, hola a todos. Feliz lunes, feliz inicio, aunque es como extraño, ¿no? Como medio jueves, como medio lunes, como que no sabemos. Ah, bueno, el festivo que viene es como raro. El festivo atravesado, pero bueno, arrancamos igual con las mismas ganas y la misma energía de acompañarnos. Y sí, hace un par de semanas hicimos una publicación preguntándoles por temas que les gustaría ver en Paso a Paso. Y este tema, más bien, fue sin duda uno de los más pedidos, de los más taquilleros. Hay muchas mamás así en numeral, embaladas con el tema de qué hacer cuando llega un hermano, cómo preparar al mayor, o incluso muchas que no alcanzaron a hacer este proceso y ya pues padeciendo, entre comillas, las consecuencias de no haberlo hecho. Y pues como viviendo todas esas o esos comportamientos que van a ver son normales con la llegada de un hermano, lo que queremos hoy es entender un poco cómo se manejan, qué debemos hacer, cómo anticiparnos, para quienes se pueden anticipar, quienes planean un segundo hijo. En fin, tantas dudas que se acercan, empezando por la que todos sin duda compartimos y es, sí, lo iré a querer igual. Todas nos lo hemos preguntado ante la espera de nuestro segundo hijo y las que tendrán tres y cuatro y cinco, que aquí hemos tenido hasta nueve y diez, pues se harán la pregunta cada vez que llega uno diferente. Hablaremos de ese tema para que resolvamos entre todos las dudas, me voy a anticipar a la misión de Leo y es invitarlos a que participen, si tienen las historias, hay fresquitas, latentes, si están atravesando por alguna similar o si tienen dudas con el tema, para que hoy aprovechen a nuestra experta. Es que son muchos los puntos de vista que hay que tocar, porque están los de los padres, si lo irá a querer igual, como qué me irá a suceder, está el del hermano mayor, muchas veces es muy bebecito, otras veces ya está más grandecito, cuando uno ha sido el consentido, cuando uno ha sido el rey de la casa, cuando uno ha sido el que se ha llevado toda la atención, pues no quiere compartir su trono, muchas veces es el mismo hermano mayor, el que es el hermanito, mami, un hermanito, mami, un hermanito. Y cuando llega, ¿qué? ¿Cómo se la llevan? ¿Qué sucede en la casa? ¿Cómo reaccionan los padres? ¿Cómo reaccionan los padres? Leo, es hermano mayor. Yo soy hermano mayor, y no bien con mi hermano, bien, he vivido como las dos situaciones, con mi hermano, muy bien, yo me le tomaba los sobrados, era mi hermanito. O sea, bien. Sí, súper bien. Era súper bien. Y con mi hermana, que le llevo ya muchos años, 12 años, pues yo era casi otro papá chiquito, entonces, muy bien. Y con mis hijos, yo no sé, es que lo de la anticipación me llama la atención, porque no sé si realmente uno qué tanto pueda prepararse. Miguel, que es el segundo, llegó al mundo con un regalo para David, digamos que eso funcionó, y él lo cuidó mucho, entonces se la llevaron muy bien. Yo no creo que no sufri, sufro más ahora que están grandes, que se pelean, comparten más, y pelean, y se abrazan, y pelean, y se besan, y vuelven, y se agarran, y vuelven, y se reconcilian. En mi caso, como mamá, pues Florencia también trajo un regalo para Jacobo, y pues bien, pues igual. Mucho malo, recibió bien. La misma historia, pelean, se reconcilian, se abrazan, se dan puños, me ponen quejas al rato, al otro, se agarran del pelo, que me presta, que no me comparte, que esto es mío, que esto es del otro, bla, 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 bla. Pero, a mí sí me pasó, cuando, yo fui hija única casi 12 años, hasta que llegó mi hermana, y el día que me contaron la noticia, me encerré en mi cuarto hasta el otro día a chillar. Me sentí absolutamente desplazada, era lo peor que me iba a pasar en la vida, al otro día, pues, tocó tragar entero y asimilarlo, entonces, dije, listo, voy a tener un hermano, nada, no sabía todavía, entonces, voy a pedir que sea niño, para que, pues, el trato sea diferente, los juguetes sean distintos, una cosa es su mundo, otra cosa será mi mundo. Niña, niña, tenga pa' que lleve, duelo número dos, era lo peor, hasta el día en que nació, ya, me convirtí en su mamá, hoy somos súper amigas, no sé qué sería de mi vida sin mi hermana, gracias al cielo, a todos los astros, al infinito y más allá, porque la tengo, me hace mucha falta tener una hermana, y creo que ella fue mi gran inspiración para pensar en un segundo hijo. El valor de los hermanos, ese es nuestro tema, la llegada de un hermano, dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, nos conectamos con nuestro video para el que no, yo creo que va a necesitar, no tengo, ah, pero siquiera trajo, yo creo que con ese le alcanza, con esta me suelo, yo creo que le alcanza, de pronto sea necesario sacar pañuelitos, nos conectamos con nuestro video, un paso a paso. Ah, qué bonito, hermoso, hasta a mí me chocalatearon los ojos otra vez, lo que hacen los hermanos por uno, así es, lo damos todo, todo, lo damos todo, por los hermanos, ese es nuestro tema, invitados a llamar, comuníquense, hablen de sus hijos, de sus hermanos, también se vale hoy, qué significa la llegada de un hermano, en nuestro paso a paso llega nuestra vida real. Ustedes seguramente ya han visto por aquí a Elías, está en la piscina y por aquí llega Vanessa Hurtado, Vanessa, bienvenida. Muchas gracias. Le iba a dar la mano, pues la veo ahí, no, 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 tranquila, tranquila, quietica ahí, con Belén, que Belén tiene un mes de nacida, tiene Belén. Ay, no vi cuya tarde. Y Elías, que está en nuestra piscina de pelotas, Elías, ¿cómo estás? Hola, Elías. Bien. Saluda, Elías, saluda, mira. Ah, ya se vio, ya se vio, ya se vio ahí en el televisor. Ay, ay, ay. ¿Qué hago yo allá si estoy aquí en la piscina de pelotas, mira, Elías? Ay, Elías, ese eres tú, se asustó, se asustó, se asustó. Ah, yo te ayudo, Elías. ¿Elías qué edad tiene? Dos añitos. Dos añitos, ¿cierto? ¿Qué pasó, Elías? Te viste migrando en ese televisor. Ya, quédate acá conmigo entonces. Ya viene a dar testimonio de la vida real, vea usted. Ya vio que llegó Belén ahí. Miren esa imagen tan linda. Ay, me morí. Bueno, ¿será que empezamos? ¿Cómo es la historia, Vanessa? Con Belén y con Elías. Bueno, siempre quisimos tener dos hijos, mi esposo y yo. Espere, espere que va a ser una introducción súper importante. Ah, innecesaria. Eso no se nos puede pasar. Yo les conté que hace un par de semanas hicimos una publicación en donde muchas participaron, hay muchos temas de los que sugirieron que ya hemos hecho, otros que se vale repetir porque pues cada vez hay mamás nuevas, mamás primerizas que llegan a estrenarse como mamás y tienen sus dudas, que se vale tener expertos y opiniones distintas sobre un mismo tema y enriquecer así la cantidad de dudas que tenemos. Para fingir a las pelotas. Y uno de los temas que les conté fue más taquillero, yo diría que el más, fue la llegada del hermano. Bueno, pues entonces aquí está esta vida real, que fue una de las que escribió en ese momento en embarazo. Bueno, el par de semanas se me fue ancho, ya fue el fin de un mes. Iba a nacer, ¿cierto? Estaba próxima a nacer. Cuando hicimos la publicación y pues nos encanta que ese testimonio haya llegado a través de nuestras redes sociales y que podamos ayudar un poco en el proceso, no solo el tuyo, sino como les conté de muchas personas que comentaron en la misma situación. Ahora sí, para no interrumpir la historia, María, gracias por estar con nosotros, por participar tan activamente en las redes, por estar pendiente de paso a paso y por tenerte aquí. Ay, muchas gracias. No, sí, quería mucho que hablaran de este tema porque cuando estaba embarazada me entró como una angustia, Elías, ¿cómo lo va a tomar? No había pensado en Elías como en mucho tiempo en cuanto a la reacción de Belén. ¿Cómo reaccionó con el embarazo, con la noticia? Exacto, con el embarazo, bien. Solo chupado cuando tiene sueño, cuando se va a dormir. Y si no se podía quedar dormido, si no era pegado de la barriga. Entonces, ¿cómo se llama la hermanita? Tete. Entonces, desde el principio aprendió que la hermanita se llamaba Belén. Entonces, siempre familiarizándolo mucho con la hermanita, viene la hermanita, está en la barriga, ta, ta, ta. Cuando nació Belén, súper feliz, la primera semana muy bien, puros cariños, la soba, obviamente ellos no miden la fuerza, entonces a veces sí había que ponerle mucho cuidado porque daba más como al golpe. Un botón de pausa ahí para devolverme un poco. ¿Cuándo te entró como la preocupación? ¿O por qué? ¿Qué la desató? ¿Cuándo dijiste, yo no he pensado en este tema? Yo tuve un embarazo muy tranquilo, se me fue volando. Yo creo que por ahí un mes o 20 días antes de que Belén naciera, que yo pensé, ya Belén va a nacer, inmediatamente pensé, Elías, ¿qué va a pasar con Elías? Porque como fue tan tranquilo, no tuve pues como ninguna complicación y ninguna angustia en cuanto a ese tema. Pero además, Vanessa, Elías, ¿en su familia el único, el consentido o más niños alrededor? No, realmente él es muy solo y es el consentido de la familia de mi esposo porque sí es el primero de los abuelos por parte de mi esposo y por parte de mi mamá es el más cercano en este momento. Entonces sí es muy consentido y era pues el centro a donde llegaba. Entonces esa era como la preocupación. ¿Pasaron esos primeros días de puro romanticismo, de todo nuevo, de sorpresa, como de conocerse, de mirarse, de aprender a controlar su fuerza? Bueno, él ya controlaba esfínteres perfecto, íbamos súper bien con eso, en la noche no se orinaba, yo ya no le ponía tampoco pañal a la noche, llegó un momento en que ya toda la noche es fijo, la cama mojada, entonces volvimos otra vez al pañal por la noche. Y en el día orinaba ya cuando avisaba, perdón, cuando ya se había orinado. Entonces empezó pues como un reproceso en el control de esfínteres. ¿Pero de inmediato ataste el cabo? ¿O te preguntabas, vipeste, por qué se está orinando? No, de inmediato no lo até. Pues no había caído en cuenta que era por esa situación. Otra situación es que muchos momentos como de agresividad, entonces ya me ve con Belén o la soy, más que todo cuando la estoy alimentando, mamá chichi, mamá chichi. Ahí sí, ahí se avisa. Claro, mamá chichi, él siempre que dice mamá chichi, de una le corremos, mi esposo o yo le corremos inmediatamente. Entonces me tocaba soltar a Belén, ponerla en la cama, mitad de comida, vamos el día es para el baño y no hacía chichi. Entonces otra cosa es que se aruñaba la cara y ya le ha pegado, la ha aruñado, le ha tirado. Ahí tiene su aruñón todavía. Le ha tirado juguetes, no sé si en forma como de buscarle juego o de qué manera, no se le ve malicia, no se le ve malicia al niño ni nada. Pero sí, sí ha intentado, pues como ya le ha dejado, pues como algunos aporroncitos a la niña. Elías, vení. No, pues ahí vamos. Ya que hablabas de que chupa dedo sola, única y exclusivamente para dormir, ¿tiene sueño o que ya lo he visto con el dedo en la boca? ¿Tiene sueño o es aumentado también? No, y él siempre que está a Belén, cerquita de Belén, se chupa el dedo. No sé por qué, pero siempre que está cerquita de Belén, le toca la cabecita, obviamente uno hay cuatro ojos con él y se chupa el dedo, siempre. Y así era cuando estaba en la barriga. Siempre se chupa el dedo y además de eso también ya es la hora de la siesta de él. ¿Él está en el jardín ya? No, está conmigo. Estoy con los dos en la casa en ese momento, todavía no están en el jardín. ¡Qué berrión! Vamos a ir a la línea porque tenemos llamada 268-6033 abierta nuestra línea y Ana está ahí, mamá de Agustín y de Santiago. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿cómo vas? Ay, muy bien, gracias a Dios. Qué tema tan interesante, la verdad que todos los días hay un tema súper bueno porque eso es una etapa muy difícil, pero muy buena. Creo que escuchando pues la historia real, yo tengo Agustín es de dos años y Santiago de cuatro meses. La verdad pues, como decía, la vida real ha sido muy difícil porque Santiago de la cocina pues ha retrocedido respecto al pañal inclusive. En ese inclusive los estoy alimentando a los dos y Agustín solamente pues tomaba cuando se iba a dormir o en la noche y ya. Y ya volvió, entonces ya quiere todo el día, cada vez que se pese a Santiago porque como Santiago es las 24-7, entonces él también quiere las 24-7, quiere pues estar, no los podemos dejar juntos en cualquier momento porque mismo le tira. Pero él no lo hace de pronto porque no quiere tener el hermanito, sino porque dice me quitaron mi espacio. Entonces inclusive pues ahorita preguntarle a la experta cómo se podría controlar eso porque Agustín está llamando más la atención. Inclusive nosotros antes de que naciera Santiago le decíamos aquí está el hermanito, viene el hermanito, viene un amigo para toda la vida, todo, pero él yo creo que apenas lo está asimilando en ese momentico. Entonces no sabemos cómo manejar esa situación porque ya él se está poniendo grosero, le hace pataletas, entonces de pronto a ver qué podríamos hacer porque yo sé que es más llamando la atención que ser un niño grosero. Entonces eso es algo. Así es, Ana. Pues lo hablaremos y lo conversaremos porque esa es la gran inquietud, cómo manejar esa situación que pues inevitablemente se presenta, no hay nada que podamos hacer como a veces para evitarlo. Sí podemos tal vez preparar y abonar un poco el terreno, pero ellos son los últimos dueños de sus reacciones y de cómo manifiestan sus emociones y lo importante es saber entonces cómo manejarlas. Aquí queda guardada la pregunta, Moni. Quería preguntarle a propósito de lo que dice Ana a Vanessa, ¿el restaurante hoy es exclusividad de Belén o hay por el tema de lactancia también ahí pelea con Elías? No, es exclusividad de Belén. Al día lo desete después del año. O sea que ya cuando quedé embarazada, hace nada había desetado a Elías. Entonces por ese tema... En eso no se ha devuelto, a pedir, a buscar a la teta, a la mamá, a buscar... Y tampoco ha mostrado interés. Bueno, Vanessa, ¿y cómo has manejado la situación? Pues ya nos describiste todos los comportamientos, ahora ¿qué has hecho tú? ¿O qué has hecho tu esposo? Bueno, hemos tratado de involucrarlo mucho en las cosas de Belén, entonces cuando Belén se despierta, saluda a Belén, ¿cómo está? Entonces los ponemos cerquita porque tampoco es la idea de alejarlo de la niña. ¿Y lo hace o es como... No, sí lo hace. ¿Una zona? Sí lo hace, pero cuatro ojos, entonces empieza a sobarla y no es eso, pasito, mi amor, pasito. Pero llega un momento en que ya como que la manito se la va poniendo más dura. Pero entonces hay que ponerle cuidado. Lo involucramos en el baño de Belén, en los pañales, en todo lo que tenga que ver con Belén, tratamos de involucrarlo para que él se sienta pues como parte de... Sin embargo, a veces es complicado cuando llega la visita, claro, en este momento el centro es Belén. Entonces Elías empieza a gritar, empieza a tirar los juguetes, a llamar la atención de alguna manera. Entonces, más que todo mi esposo empieza a jugar con él, mientras que yo estoy con la niña. Siempre los dos estamos uno con el uno y el otro con el otro. Nunca tratamos de estar pues los dos con uno y dejar al otro solo porque más que todo él en este momento sí empieza a tener reacciones muy fuertecitas. Claro, y los regalos que van llegando son todos pa' Belén, ¿no? Las visitas. Y uno como visita no cae en la cuenta muchas veces de ella, así sea pues una chocolatina pa' el otro, ¿cierto? Sí, es verdad. Entonces, ahí como visitas también pedir un aporte. Sí, sí, deberíamos ser más conscientes de eso. También deberíamos tomar conciencia. Nos olvidamos del mayor. No, y cuando llegan, llegan es directo a saludarla. Yo creo que el paso o el deber ser, pues nos lo irá la experta, pero uno debería saludar primero al mayor, que es más consciente, ¿sí? Y ya después dedicarse pues a lo que fue. Sí, es verdad. Es un tema complejo. ¿Algún temor como mamá? Pues el sueño de toda mamá es que los hermanos se quieran, se apoyen y fraternalmente se tengan el uno al otro. ¿Te da como esa angustia de que tal vez no se la lleven bien? Pues por ahora no he visto esa actitud en el días que no pase. Me da susto que de pronto Belén vaya creciendo, entonces cuando el momento que los primeros pasos, el momento que empiece a gatear, que va a ser una celebración fijo para Belén. No sé la reacción de Elías a medida que ella vaya progresando, Elías no sé qué actitud vaya tomando frente a eso. Bueno, ella está. No, 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 yo estoy aquí retida con esa boca abierta y todo. Pero no, pues obviamente el ideal que por ser el niño mayor que la cuide, la ame, la proteja, mejor dicho. Sí, es el gran sueño de todos los papás. Creo que eso está asegurado ahí. Uno con una hermanita menor, me vuelve otro papá, digo yo. Muy bien. Vanessa, muchas gracias por venir en esta época que uno está todavía como, ay, no quiero arreglarme, no quiero salir, pero saliste muy linda, estás muy bonita. Muchas gracias. Esa hija está espectacular, Elías ni se diga. Ya huyó. Está haciendo chichí. Ah, bueno. Ah, le digo que le voy a hacer chichí tan rara. Y ya vendrá nuestra experta también para desarrollar el tema. Ya hemos visto que no es Vanessa la única con esta preocupación. Yo creo que todos a quienes nos llega el segundo hijo pasamos por esto. Lo hemos vivido, algunos con mayor facilidad que otros hemos transitado por ahí, pero de que algo pasa, algo pasa y se manifiesta de alguna manera. Nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos, esto es paso a paso. Nos vamos a la pausa con el dato. Dice, los hermanos comparten muchas más cosas aparte de la genética. El punto más importante lo encontramos en las experiencias de su infancia y educación, las cuales crean un lazo afectivo entre ellos de tal intensidad que resulta incomparable a cualquier otro tipo de relación. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Saludamos a Tomás, que aparece hoy en nuestro Mamarazzi, de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Me quedé con las ganas de saber si Tomás era Crespito o Pelito Lacio. Yo sé por qué lo está diciendo. Tenemos pendiente el concurso para entregar un kit para cuidar el pelo de los niños o niñas Crespita que tuvimos acá cuando tuvimos esas invitadas que hicimos el programa de los Crespitos y enseñamos a armar los Crespitos y con los productos con los que los cuidan y para ello habíamos convocado a que nos mandaran esos Mamarazzi con los niños y sus rulitos y sus Crespitos o las niñas para que participen por el kit. Les vamos a dar plazo hasta este viernes porque no lo habíamos vuelto a recordar para que envíen sus fotos o videos así con sus Crespitos y su afrito o lo que se les parezca pueda necesitar este kit. Y el viernes entonces lo entregaremos. Voy a hacer una aclaración y es que cuando envían las imágenes, ahí ven que siempre antes de la sección aparece que están autorizando al programa Paso a Paso, por supuesto a Telemedellín, a emitir las fotografías de sus hijos. Entonces, para que lo tengan claro, que cuando envían las imágenes vía correo electrónico nunca publicamos las que llegan por Facebook, ni por otro medio, ni por Instagram, que nos mandan a veces imágenes de los niños queriendo salir en esta sección. Siempre les respondemos, debes enviarla al correo porque es la única manera en la que estamos autorizados para emitirlas. Entonces, para que lo tengan claro y luego no tengamos dificultades con la emisión de las fotos de sus hijos, pues porque la idea es además regalarles un pedacito de pantalla para que se vean, para que vean a los niños, para que se reúnan, para que llamen al vecino, para que cuenten que su hijo va a salir en televisión y además porque a nosotros nos encanta ver cómo van progresando, cómo van creciendo esos futuros niños que van creciendo de la mano de Paso a Paso. Nos fascina esa sección. Entonces, pues ahí les pido la colaboración. Hoy hablamos de la llegada de la hermana o el hermano. Muchas preguntas, en redes ya nos están escribiendo. Si tiene inquietudes, llámenos a 268-6033 porque llega nuestra experta en Paso a Paso. Nos acompaña Susana Sosa. Susana, bienvenida. Hola, Leo. Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Muy bien. Psicóloga, experta en disciplina positiva y mamá de Luciana y de Manuel. ¿Qué de Sosa? Poco. Siempre con ella los programas resultan muy entretenidos. Va, hago la aclaración que el Sosa es nomás el apellido. De la apellida. Gracias, Boni. Susi, bienvenida. Muchas gracias, Boni. Gracias por estar acá. Susi hace parte además del programa de Tejiendo Hogares, de la alcaldía, de todo este equipo grande que se ha fortalecido en disciplina positiva para extender esa herramienta de crianza por toda la ciudad, para llegar a los barrios más necesitados, a las familias dotadas con menos herramientas para que puedan pegarse de allí para encontrar en la disciplina positiva una manera diferente a la que ya todos sabemos y queremos cambiar para darle la vuelta de educar a nuestros hijos. Y por ello hemos elegido a Susi nuevamente para tocar este tema de la llegada del hermano y resolver tantas dudas y tantas inquietudes que tenemos al respecto. Yo creo que la primera de ellas la mencionaba Leo ahora al comienzo y es realmente uno puede preparar a un hijo para ser hermano, para la llegada de un hermano o cómo se debe hacer el proceso como lo ordena la disciplina positiva muchas veces y es anticiparse. Claro, así es, sí, efectivamente sí se puede preparar al hermano con la llegada del hermano. Hay varias recomendaciones, la primera de ellas es cuando vayamos a dar la noticia esperar por lo menos el primer trimestre, el primer trimestre de gestación, ¿por qué? Porque durante los primeros meses es donde mayor riesgo de pérdida hay. Entonces, ¿para qué ilusionar al niño con la llegada de un hermanito cuando hay un alto riesgo? Adicionalmente, porque la espera se hace muy larga, entonces, primera recomendación es esperar. Se le hace larga una. Imagínate. No tienen noción del tiempo, mamá. Mañana nació mi hermanito. Sí, exacto, entonces, ¿para qué alargar esa espera? Además que no son pacientes, entonces, por lo menos cuarto o quinto mes de gestación, ahí sí dar la noticia. No esperar tampoco ya cuando la barriga sea grande, ¿sí? O cuando ya se le empieza a notar porque los niños son bobos. Eso es una noticia que casi no hay que dar. Ellos van percibiendo los cambios en la mamá y aquí pasa algo, pues, o viene un regalo que es para mí o que me va a quitar los niños. Claro. No, no, falta pues el imprudente, ¿cierto? De que, ay, entonces, ¿cómo va a ser el bebé? Y el niño no sabe qué, cómo así, qué está pasando. Entonces, cuarto o quinto mes de gestación. Esa es la primera recomendación. ¿Cómo más se puede preparar al hijo mayor? Involucrándolo. Cuando ya se da la noticia, entonces, ven, vamos a comprarle las cosas a tu hermanito. Y adicionalmente, cuando compramos las cosas al hermanito, ven, un regalito para ti también. Él es el protagonista. Es el centro de, o sea, no quitarle ese protagonismo que él viene, ¿cierto? Desde que nació. Entonces, involucrarlo mucho. Vamos a la ecografía. Vamos a ver a tu hermanito. ¿Cómo vamos a decorar la habitación? Ya vas a compartir, ¿cómo la vamos a decorar? ¿Cómo quieres? Vamos a buscar un nombre. Vamos a buscarle un nombre juntos. Decirle, hijo, tú vas a ser el hermano mayor. Y mencionarle los beneficios que tiene ser el hermano mayor. ¿Sí? Por ejemplo, denúmerémoslo. ¿Qué beneficios tiene ser el hermano mayor? Vas a tener con quién jugar. Ya no vas a estar solito. ¿Qué otros beneficios? Eso es desde lo amable. Uno diría, uno es el que manda. Vas a poner la regla. No, 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 no. Vas a poner la regla. Usted es que me va a recoger el reloj a mí. Pero porque a veces, pregunto el tema de los beneficios, porque a veces somos nosotros mismos quienes los cargamos con responsabilidades extras que no debería ser por el solo hecho de ser el hermano mayor. Sí, y eso es un error en que caen muchos papás. Yo también tengo dos hijas. Y a veces se nos olvida que es que tenemos dos niños pequeños. Entonces, cargamos al hijo mayor de esas responsabilidades que todavía no es capaz. Entonces, es ser muy conscientes de que tenemos dos niños pequeños. Que si bien uno es un bebé y necesita, claro, obviamente, unos cuidados y una atención, pero el otro también, ¿sí? ¿Quién la mandó? ¿Quién la mandó? Depende mucho también, Susana, la edad de ese hijo mayor. Claro. Para saber, para medir esa preparación. Claro, claro, por supuesto. Hay niños, según las teorías, lo recomendable es que la búsqueda de un segundo hijo sea a partir de los cuatro años. A veces eso es muy difícil, pues, como de hacerlo. Pero cuando son mayores de cuatro años, ya hay mucho más conciencia de las cosas que pasan. Inclusive, ya esa etapa de ecocentrismo ya va a ir pasando. ¿Sí? Si bien la etapa de ecocentrismo es a partir de los ceros a los seis años, esa es la etapa característica de que todo es para mí. Ya después de los seis años ya viene como un reconocimiento de... Todo lo que yo trabaje. Ya a partir de los tres años ya es más consciente de que las cosas son... que se pueden compartir, de que no todo es mío. Pero sí, con la edad, Leo, con referente a lo que tú dices, siendo más mayorcito, de pronto puede hacer más conciencia precisamente de esos beneficios que tiene el hermano mayor. Lo pregunto porque es que es además la duda de Catalina Betancur, que nos escribe y dice... No me pierdo el programa, estoy viviendo este proceso en este momento. El mayor tiene diez años y el hermanito apenas va a cumplir dos meses. Estoy desesperada. A veces no sé cómo enfrentar esta situación, ya que el mayor se está retrocediendo demasiado y descuidando hasta el estudio, sabiendo que siempre estamos pendientes de él, aunque el bebé demande mucho tiempo. Claro, y eso es normal. A pesar de la edad que tiene el niño, es muy normal esos comportamientos. Cambios físicos, cambios emocionales, claro. Es que acostumbrado a que durante... ¿Se llevan cuánto? El mayor tiene diez años. Casi nueve años. Ajá, imagínate. Tiene diez años el mayor y dos meses apenas... Claro, entonces durante nueve años yo era el hijo único donde toda la atención era para mí y llega alguien, ¿cierto?, que me está robando esa atención. Entonces, generalmente lo que el niño hace es confundir. Hay una creencia equivocada que el niño genera y es confundir amor con atención excesiva. Entonces, cuando este niño cree que el amor es igual a atención excesiva, entonces llega alguien y me está robando ese amor de mi papá y de mi mamá porque ya la atención va para mi hermano. Entonces, esa creencia errónea es lo que genera que ese niño, entonces, quiera llamar la atención mediante, bueno, entonces voy a perder... Pues, esos no son conscientes. Es que a la cosa ellos no son conscientes, ¿sí? Claro, decían ahora las mamás nuestra vida real y la llamada que no lo hacían con malicia cuando se tornaban agresivos. Pues, es un comportamiento como, ¿qué será?, involuntario para llamar la atención. Sí, más que involuntario es como inconsciente, ¿no? O sea, es esa creencia equivocada que se forman los niños porque todos los seres humanos buscamos ser reconocidos y ser importantes. Entonces, cuando no es así, cuando el medio no me satisface de esa necesidad, entonces yo me creo, yo creo, o yo genero unas creencias erróneas de que yo tengo que llamar la atención de mis padres como buscando venganza, buscando el poder, o llamando la atención excesiva, ¿sí? O esa ineficiencia asumida. Más allá de que sean normales esos comportamientos, perdón, la agresividad, el retroceso en sus alcances y logros en los hitos del desarrollo, la pérdida de algunas materias o, pues, también el retroceso, pues, en el estudio y demás. Más allá de eso, que es normal que se presente, pero entonces, ¿uno cómo lo maneja? Ok, bueno, hay varias recomendaciones. La primera de ellas, bueno, es tener mucha paciencia, o sea, es mucha paciencia, mucho cariño, mucho amor frente a este hijo mayor. Hay que tener mucho cuidado en no comparar, ¿sí? Que eso caemos muchas veces los papás. O decir, ay, es que porque tu primo sí pudo asumir la llegada de su hermanito, y tú no. Ojo con las preferencias. A veces, por ser el más chiquito, entonces, es el más indefenso, entonces, preferimos, o cuando hay unas peleas, entonces, cuando hay peleas entre hermanos, generalmente, entonces, vamos a defenderles al chiquito. Tú que eres el más grande, tú que eres el mayor, ya debes esperar, ya debes... Sí, exacto. Entonces, ojo con las preferencias, también preparar, que ahorita lo mencionaban, con las familias. A veces, cuando van a ir a conocer el bebé, el recién nacido, entonces, toda la atención es para el bebé. Entonces, hablar con esos familiares, decir, no, el primero que tienen que saludar es al hijo mayor. ¿Estaba yo equivocada? No, igual, los regalos. Una cultura ahí. ¿Qué les parece para los regalos? Que primero siempre es el bebé, entonces, les llevan el regalo al bebé. Yo lo que hacía con mi hija mayor... Más que el bebé, por enterarse. Claro, exacto, además. Yo lo que hacía con mi hija es que yo, con mi esposo, le comprábamos regalitos antes del nacimiento de Manuela y los teníamos guardados. De tal manera que sabíamos que si había una visita que traía regalo para Manuela y para ella no, entonces, sacábamos el regalito para ella. O sea, el primero que tienen que saludar es al hijo mayor. Muy bien. Vamos a la línea porque está con nosotros Valentina, 268-6033, mamá de Nicolás y Carol. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias a usted. Muy bien. Contentos de oírte, Valentina. ¿Qué edades tienen Nicolás y Carol? Carol tiene cuatro años y Nicolás tiene cuatro meses. Perfecto. Tu pregunta, tu experiencia con nuestro tema de hoy. Pues mira, lo que pasa es que es algo muy chistoso uno vivir eso de cuando tiene el niño mayor y pues se presenta lo de la llegada y otro bebé. Pues, con un oír ha sido un poquito, pues ha sido complicado, pero la verdad ha sido como llegadero. Ella, yo creo que un embarazo pues con bastantes dificultades, no de salud, pero sí familiares y pues yo integro mucho en la niña con lo del embarazo, pues con lo del hermanito. Pero ella dice que lo quiere mucho, que no puede estar sola porque no puede estar sola a Nicolás, pero se me presentó algo de que estos días me dijo que le colocara pañal y yo pues le coloqué pañal, me decía que ya se había orinado y era mentira si el pañal estaba seco. Se me presentó que no quería volver a la guardería porque supuestamente la profesora cocinaba muy malunco y pues yo la tenía acá en la casa la semana, esta semana y la semana antes de que salieran a vacaciones y pues la niña me rebajó un kilo mientras estuvo en la guardería y estos días estaba comiendo súper, súper bien, pero ella me dice que es que la mamá, a ella le gusta es que la mamá le dé la comida y que cocinamos rico, que la profesora no cocina rico, entonces yo digo que no es que ella no quiere, el problema es ya la profesora, sino que ella quiere estar como en la casa de que la mamá le esté dando esa atención que le estaba dando a Nicolás. Valentina, muchísimas gracias, pues creo que tiene la respuesta adecuada, lo que no sabes cómo manejar la situación. Sí, exacto, bueno, Valentina, con respecto a esas conductas es validar mucho la emoción, sí, validar mucho la emoción de ese hijo mayor, es decirle, yo sé cómo te sientes, te puedes sentir triste porque mamá ya no está pasando tanto tiempo contigo, te puedes sentir de pronto con rabia, es validar esa emoción, sí, es ponerse en el mismo lugar del niño y es que imagínense, o sea, efectivamente pongámonos en la situación de él, si alguien llega y les dice, bueno, de ahora en adelante va a llegar alguien a su casa y ustedes tienen que compartir todo con esa persona, su celular, su carro, su cama y su pareja, pues eso genera como cierta rabiecita, entonces eso es lo que están sintiendo estos niños mayores. Poniéndonos en el lugar del hermano mayor, ¿cuál es el miedo real de un niño? Es decir, psicológica, emocionalmente, ¿qué es lo que el niño le da miedo de tener un hermano? Perder el amor de su mamá, tener que compartir todo lo que tiene en términos de lo material, compartir a sus padres con otra persona, ¿cuál es ese miedo o esa angustia que puede llegar a sentir un niño? Claro, los niños son muy buenos para percibir, pero muy malos para interpretar, entonces los niños perciben muy bien, sí, ahí llegó alguien más, llegó mi hermanito, pero muy malos para interpretar, entonces ellos dicen, ah, entonces llegó alguien que me va a robar el amor de mis padres, se va a robar, y recuerden, ¿cierto? Esos tienen una creencia equivocada de que el amor es igual la atención, porque claro, como son hijos mayores, entonces toda la atención y toda la atención es para ellos, entonces al interpretar eso, ese es miedo, ese temor de que ya no voy a ser querido, ya mis papás no me van a amar. Entonces esa emoción también debe ser validada, o sea, yo sé que puedes tener miedo de que yo ya no te quiera igual, pero eso no va a pasar, solamente ahora no tengo el mismo tiempo, pero el amor sigue siendo el mismo, eso es lo que hay que explicar. Inclusive validar la emoción de los celos, es que los celos es una reacción adaptativa a los cambios, amor, lo que tú estás sintiendo son celos, mencionarlo. Pero a propósito de esos miedos, ¿cuándo podrían ser esos miedos de pronto exagerados a criterio de nosotros o de los mismos niños? Porque nos dice Carolina Rendón, por ejemplo, yo quisiera preguntar a propósito del tema, porque tengo una niña de cuatro años y un niño de un año y medio. El proceso de adaptación me ha parecido muy complejo, al principio muy duro y ahora las cosas parecen haber logrado estabilizarse, pero mi niña de cuatro años empezó a manifestar hace dos semanas aproximadamente unos temores desmedidos a mi parecer, por cosas que parecen normales, ir a la guardería, ir a sus clases de natación, jugar en los parques y me queda la duda si pudiera estar asociado con su hermano o tendrá que ver con otros procesos asociados a su edad. Por supuesto, bueno, tiene cuatro años, es muy probable que sea asociado con la llegada del hermanito, no necesariamente tiene que manifestarlo al momento en que nazca, puede manifestarlo después, porque es que los niños, los bebés, a medida que van creciendo van teniendo como más gracias, ¿sí? Entonces que empieza el gateo, entonces uno empieza a aplaudir, ay claro, ya está gateando, empieza a celebrar todas esas cosas. Lo que sea a Vanessa ahora lo que le tiene temor. Exacto, exactamente, entonces es muy probable que sea asociado eso. O debe pasar sus y también a ellos en el periodo de adaptación a veces como con los duelos, que uno al principio queda en shock y con los días es que uno empieza a extrañar y a extrañar y uno dice, pues pucha, es que no está, ahora sí es de verdad. O está mucho, este se me va a quedar es para toda la vida. Mientras se va adaptando a la situación, como a decir, es un caso contrario, esto no es temporal, o sea, ya se me metió al rango. Y más aún porque era lo manifiesto, o sea, no lo ha, no lo ha, no ha tenido esos comportamientos antes, eso realmente es reciente, entonces es muy probable, el niño ya tiene cuatro años, entonces es muy probable que esté relacionado con eso. ¿Y entonces? Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Tiempo especial, un tiempo especial con ese hijo mayor, que sea el tiempo exclusivo para él. Muchas veces, nosotros como mamás, lo que hacemos es dejamos el tiempo especial, pero a veces estamos pensando y eso es inconsciente, ay, ¿cómo estará tu hermanito? Ay, tu bebé, no, ¿será que nos vamos? Ay, entonces, inclusive lo estamos verbalizando, entonces, hacer conciencia que ese tiempo especial es exclusivo para él. Tiempo especial, hacemos acá un paréntesis, para aclararle a quienes se perdieron tal vez el programa El Tiempo Especial, hicimos el programa El Tiempo Especial, creo que sí, es una herramienta de la disciplina positiva que propone cuando hay más de un hijo, un tiempo especial para cada hijo sin que estén los dos metidos en todos y cada uno de ellos y cada uno de ellos se sienta especial en un momento indicado, en un lugar determinado para su mamá. Lo ideal sería que lo acordaran entre los dos, ya con cuatro años creo que pueden negociar, mira, ¿dónde te gustaría? ¿Cuál día de la semana? ¿Cuál tarde? ¿Tenemos estas tardes? ¿O yo puedo estos días? ¿Cuál escoges tú para que estemos solo tú y yo solos disfrutándonos? Esa es la herramienta que propone la disciplina positiva que en este caso con los hermanos que ya son un poco más conscientes, podría funcionar muy bien. Tenemos otra llamada, 268-6033 y Kelly está ahí, mamá de Ana Sofía y Ivana. Kelly, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué edades tienen Ana Sofía e Ivana? Ana Sofía tiene cuatro años e Ivana tiene año y medio. No, mira, pues que la experiencia mía con ellas ha sido buena porque yo que en embarazo cuando Ana Sofía tenía la edad de dos años, en ese entonces yo todavía la amamantaba y pues ya por obvias razones me tocó dejar de alimentarla y la niña pues independientemente de eso ha tomado siempre muy buenas reacciones. Ambas se quieren mucho, pero porque nosotros los papás pues siempre le hemos inculcado a ella desde el principio cuando yo me di cuenta que estaba en embarazo le decíamos Ana Sofía vas a tener una hermana, la mamá ya no te puede alimentar o hay un bebé en la barriga, pues nosotros desde un principio le explicamos siempre que ella siempre ha tenido muy buenas actitudes con Ivana, o sea, siempre se han querido mucho, a veces sí pelean, pero yo digo que eso es normal de los niños, pero ellas siempre se han querido, o sea, en ese sentido siempre nos ha ido bien. Bueno, esta es la otra cara de la moneda, Kelly, muchísimas gracias también por compartirla porque eso me da pie para preguntar algo que resolveremos después del corte y tiene que ver con el papel de nosotros los papás a la hora de generar, producir, reproducir, dejar que aflore ese amor es entre los hermanos que como lo decíamos en nuestra vida real es el gran sueño de todo papá, que se quiera, ahí nos toca a nosotros algo, hay que empujar, ese amor se desarrolla solito y se va dando, los genes de verdad son un lazo demasiado fuerte, eso de la sangre nos llama, es suficiente como para que esa relación sea bastante fuerte o como veíamos ahora en el dato lo que une realmente más a los hermanos es compartir tantas experiencias de la infancia, así sea de manera involuntaria porque ningún hermano escoge hacerlo, básicamente les toca, pero lo resolveremos como les dije después del corte al que nos vamos con la frase hoy en Paso a Paso. Que tiene todo que ver con lo que dice Moni en este momento, sonrío porque eres mi hermano, me río porque no hay nada que puedas hacer para evitarlo, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Samara y Juan Pablo lo clasifican para los crespos y el cuidado de su pelo porque aquí no se puede decir cabello porque nos regaña la derecha del pelo. Para el kit de Afro Woman. Exactamente. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Dejamos plantear una inquietud antes de irnos al corte y es que ¿qué rol nos toca a los padres para que ese amor fraternal con el que soñamos entre los hermanos se dé o eso sea de manera espontánea? ¿Cómo sucede? Claro, el amor entre los hermanos se da de manera espontánea. Eso uno no puede forzar a nadie y amar al otro. Ahí el rol de nosotros es bastante importante porque tenemos que ser unas personas muy equilibradas en cuanto por ejemplo utilizar firmeza y amor al mismo tiempo utilizar unas normas tener unos límites pero para todos en la casa. Esa firmeza y ese amor de la disciplina positiva tiene un iceberg encima gigante de paciencia, ¿cierto? Además, sí, sí, total. Total, total, Pero esa es como la gran clave. Ellos se va dando pues o esa relación va desarrollándose ese miedo a nosotros se nos va quitando a la medida en que ellos van creciendo mientras con paciencia soportamos todos los agarrones. Esa paciencia tiene su límite. ¿Qué pasa? Como nos escribe una televidente de Susana, cuando ese hijo mayor se va, no es contra el hermanito sino contra la mamá, ya no obedece, ya trata de llamar la atención siempre que está alimentando a su hermanito y cuando prefiere quedarse con la abuela porque la abuela así le alcahuetea todo, le para bolas en todo y la mamá ya empieza como que no sabe qué hacer. Ella misma dice aquí se me están agotando las ideas. Se le fue la mano en conciencia es como decir el pobre muchachito no tiene la culpa usted fue la que lo trabó al mundo y yo quiero consentirlo quiero tratar de manejar la situación pero se me están agotando las ideas. Claro, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado y es el tema de cuándo utilizamos los castigos y cuándo utilizamos los premios porque a veces precisamente cuando nuestro cerebro explota y cuando le decimos ya se me saca la paciencia entonces generalmente reaccionamos de una manera muy agresiva y entonces generalmente castigamos pelamos bueno entonces mucho cuidado mucho cuidado con los castigos no castiguemos no premiemos tampoco que si haces tal cosa entonces te invito al helado que así recoge los juguetes entonces no esas son conductas muy estrategias muy respetuosas frente a los niños y eso lo que hace es generalmente se desata la rebeldía la desobediencia entonces en primera instancia ser muy consciente que no vamos a utilizar ninguna de esas dos y por el contrario vamos claro obviamente llenarnos de muchísima paciencia tratar de sacar también nuestros nuestro tiempo fuera positivo nosotros para podernos armar de paciencia una ayuda de un tercero también creo que vale la pena considerar la pareja el abuelo o alguien cuidador que cuando yo no estoy 100% dispuesta con mi cerebro conectado creo que alguien que nos pueda contener ahí sería de gran ayuda Susy cuando ese iceberg de paciencia se derrite y no porque no la tengamos sino porque eso se mantiene en el tiempo es decir esa relación no mejora que hacer o sea cual es como el signo de alarma en que algo no va bien ok estas estrategias son a largo plazo esto hay que tener presente eso a la noche a la mañana no vamos a lograr unos niños que estén cooperando unos niños que ya listos ya los super no eso es a largo plazo ahí yo le recomiendo mucho a los padres de familia es que conozcan mucho a sus hijos o sea obsérvenlos que más que el papá o la mamá para saber cuando una conducta se está desbordando o sea cuando y los niños lo manifiestan de muchas maneras por ejemplo conductas como ya no hay apetito trastornos del sueño cosas que son muy recurrentes y que por más cosas que yo haga esto incrementa así sería importante llamar a un profesional y lo primero para reconocer de verdad que los niños están llamando la atención es atar esos cabos yo le preguntaba ahora a Vanessa desde el comienzo supiste que era por la llegada de la hermanita no yo me tardé un tiempo pues como en darme cuenta pero es lo primero que debemos asociar claro está llamando la atención porque está la hermanita es normal que vuelva y se haga pipí lo que debemos hacer es ponerle un pañal mientras eso ocurra hablarle por supuesto pero sin mayores traumatismos sin mayores complicaciones pues si quieres tener un pañal yo te vuelvo a poner un pañal claro o sea con la mayor tranquilidad volver a retomar todas esas estrategias cuando hay unas conductas regresivas para que para que retome nuevamente su curso otra cosa importante es por ejemplo las rutinas que con la llegada del hermanito esas rutinas no se afecten entonces si antes yo le contaba el cuento a mi hija antes de acostarse a dormir que entonces eso no cambie porque te digo al hermanito entonces yo ya no tengo tiempo para contarle el cuento que eso no cambie otras estrategias por ejemplo para pasar tiempo juntos mientras yo estoy alimentando a la bebé tú le puedes contar un cuento o léele un cuento ¿sí? involucrarlo involucrarlo y invitarlos a compartir no de manera forzosa tal vez yo ahora le preguntaba a Vanessa tú le dices acaricia a la hermanita contempla a la hermanita sino que sea algo como más ahí como que no se vayan dando cuenta y de repente están los dos juntos en una situación bonita exactamente Susi muchas gracias ya se nos sacó el tiempo se va volando muchos hermanos en camino muchas mamás en las mismas que esperamos hoy se hayan ido con buenas herramientas para lidiar con esta situación que como siempre decimos en paso a paso hace parte del paquete nos vemos mañana en otro paso a paso Susana muchas gracias hasta la próxima a ustedes gracias por estar ahí conectados con nosotros nos vemos mañana en otro paso a paso chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!